Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a su programa favorito, donde salud es felicidad. Escuchen los lunes a viernes a las 2 de la tarde. Les habla su amigo y servidor del doctor Luis Bolaños, con mucha alegría, con mucho entusiasmo. Miren, pueden agarrar el teléfono y llamarnos a la cabina 3813-1355 y 3880-2181. Y también me da mucho gusto que está aquí la nutrióloga Esmeralda Soto para platicarnos de temas de nutrición, de herbolaria, de naturismo. ¿Qué tal Esmeralda? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Yo también estoy muy contenta de que nos acompañen el día de hoy. Les traemos un tema interesante y les traemos también remedios, así que pónganse muy atento, vaya por un cuaderno y una pluma para que los anote. También les recordamos que el día de mañana es la conferencia para que vayan al consultorio. Va a ser completamente gratuito a las 10 de la mañana. Después del corte nos van a pasar la dirección y los números de la cabina son 3813-1355 y 3880-2181. La plática de mañana es gratis, o sea, a las 10 de la mañana. Es importante que la gente vaya. Es muy importante para que la gente aprenda cómo estar sano. Eso es algo delicadísimo. Y también está con nosotros Alejandro. ¿Qué tal Alejandro? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal Luis? ¿Qué tal Esmeralda? Amigos del auditorio, qué bueno que nos acompañan. Y pues yo también los quiero invitar mañana a la conferencia, mañana sábado a las 10 de la mañana. La conferencia gratis es en el consultorio. En el corte les van a decir la dirección del consultorio y el teléfono por si quieren pedir algo de informes. Los invito para que vayan a la conferencia y se van a poder dar cuenta de lo que se puede hacer con el naturismo. Le vamos a dar unos remedios. Lleve su pluma y su cuaderno para que anote todos los consejos. Y quiero que sepan, queridos amigos, que damos consulta por vía telefónica a todo el planeta. De hecho, todos los días tenemos pacientes de diversas partes del planeta. Y no es excusa. Donde usted viva no es excusa para no atenderse. Hace dos días vino un paciente desde Australia, ex profeso, aquí a Guadalajara, Jalisco, aquí en México. El continente americano vino a consulta, ex profeso nada más para atenderse. O sea, vino a eso, a eso vino al continente, a eso vino. Fíjese de dónde vino. No me diga que no puede venir a consulta a atenderse porque usted vive en, ¿qué le gusta? En Tlajomulco. No, no. Desde que se acabaron las excusas, ya la gente resolvió sus problemas de salud. Así que escuchen lo que vamos a decirles sobre el tema del hígado graso, la estetosis hepática. Adelante. Y bueno, es muy importante que sepan que esta enfermedad ya no nada más se da por el consumo de alcohol. También se está dando mucho por problemas de obesidad. Así que hay que cuidar mucho la alimentación. Todas las personas que tienen sobrepeso hay que poner mucho cuidado en esto. Sobre todo porque al principio no presenta síntomas. El problema es cuando ya está muy avanzado, ya vienen padecimientos o síntomas como el cansancio, viene dolor del lado del hígado. Digo, no porque duele el hígado, pero sí hay una inflamación en la cápsula que lo protege. Y todo esto es debido a que usted está llevando una mala alimentación porque todo se da por el consumo de grasas y de alimentos de origen animal. Tanta comida que están consumiendo en la actualidad chatarra, comida frita, que es muy tóxica para el hígado. Y hay que tomar en cuenta que el hígado es el que nos está ayudando a procesar todos los alimentos, todos los medicamentos. También muy importante la gente que consume muchos antiácidos o pastillas para dolores de cabeza, que lo hacen ya como costumbre. Bueno, pues lo que están haciendo es estar intoxicando el hígado porque es un filtro. Digo, también los riñones, el intestino, pulmones, pero ahí se están metabolizando todos los medicamentos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. O sea, no nada más es el pozole que se come, sino la pastilla que se toma después o antes para que no le ocasione el malestar. Eso intoxica el hígado, las grasas fritas, las carnes rojas y blancas, pero también el consumo excesivo de azúcar refinada, porque la forma en que se almacena este es en triglicéridos, ¿no? Obviamente, pues eso llega al hígado y bueno, es un desastre. Para ver que nos diga un poco más, Esmeralda, a ver qué más se puede hacer. ¿Hay forma de resolverlo con la alimentación? Claro que sí, muchísimas cosas que podemos hacer con una buena alimentación. Otro dato importante es el hígado realiza más de 500 funciones. Entonces imagínense lo importante que es cuidarlo. Y un hígado normal puede llegar a hacerse graso en un periodo tan corto como de dos a tres semanas, llevando una mala alimentación, obviamente. Y también hay que tomar en cuenta que el hígado normal contiene menos del 5% de grasa a comparación del de una persona con hígado graso que llega hasta un 40 o 50% de grasa, lo que contiene. Y esto hace que llegue a haber no nada más hígado graso, puede haber ya una cirrosis si no se trata a tiempo. Es decir que una persona con sobrepeso casi seguro va a tener hígado graso. Bueno, la gente que tiene obesidad, el 80% o más de ellos tienen hígado graso. Es impresionante. Impresionante. Y miren una cosa que acabamos de decir, es muy delicada. Hay un video allí en YouTube o hay una película que la pueden encontrar en internet donde quieran. Bueno, véanla, por favor, véanla, que está interesantísima. Está buenísima la película. Se llama Super Engordame. En inglés se llama Super Size Me. Es un documental realmente. Es un muchacho muy atrevido, osado, casi hasta temerario, pero lo que hace es suspender toda su comida. Y entonces durante 30 días solamente come lo que está de venta en una tienda de hamburguesas de comida rápida. La más famosa de todo el mundo. Ya saben a cuál me refiero. La que tiene un nombre con un apellido escocés. ¿Esto saben cuál es? No voy a decir. No se pueden decir las marcas. Es ilegal decir las marcas aquí. Entonces, ya saben cuál es un apellido escocés. Ya todos saben a cuál me refiero. Pero 30 días, solamente 30 días. Solo lo que venden ahí. Y comiendo exclusivamente esa comida. Y le hicieron ultrasonido, le hicieron pruebas de todo. Y al cabo de unos días presentó hígado graso. Que es lo que acaba de decir Esmeralda. En dos, tres semanas, hígado graso. Y luego les platico más del documental. Está buenísimo. Y hay que tomar también en cuenta que, bueno, ese documental se hizo en Estados Unidos. La comida rápida de allá, pues son hamburguesas, papas a la francesa. Digo, aquí también no es que la comida sea muy saludable. Hay tortas ahogadas y tacos. Pero tenemos más acceso a fruta. Porque allá no es como tan común que vendan fruta. Es carísima. Es cara. Y no es tan común encontrarla en la calle. Digo, no es que tampoco les estemos dando el consejo de que la consuman ya en la calle. Si la pueden llevar desde casa, pues mucho mejor. Pero si no, si está la opción de que la pueden comprar hasta en la tienda. Venden manzanas o venden plátanos. No sé. Lo puede cargar en su mochila. Lo puede cargar en su bolsa. Sin necesidad de estar consumiendo alimentos tóxicos. Miren, esto de la fruta es muy importante. Aquí en México yo veo con gran tristeza que la gente desprecia la fruta y la verdura. Y quieren comer mucha carne. Ser muy opíparos. Pero miren, la fruta la pueden encontrar baratísima. A muy buena calidad. Buen precio aquí en nuestro país. En el mercado de abastos. Acabamos de ir, Alejandro y yo, al mercado de abastos. Compramos 20 kilos de papaya. 20 kilos de papaya en 50 pesos. Claro, no era la papaya de la mejor calidad. Pero era muy buena. No hombre, entonces a comer papaya mañana, tarde y noche. Por 50 pesos, 20 kilos es una ganga. Casi me pagan para que me lleven las papayas. Entonces, nada más para que nos demos cuenta que sí se puede. Sobre todo aquí en nuestro país. Que es un país rico en muchas frutas. Hay que aprovechar las que están de temporada. Y les vamos a dar algunos consejos para cuidar el hígado. Bueno, los principales son cambiar la alimentación. Lo mejor sería que llevaran dieta vegetariana. Pero además que no consumir alimentos procesados. Porque no nada más es dieta vegetariana. Hay muchas personas que conocemos. O nos han platicado ya. Que han llevado dieta vegetariana por años. Pero aún así tienen problemas. Bueno, pues esto es porque siguen consumiendo harinas. Alimentos procesados. Alimentos fitos. Puras pastas. Mucha azúcar. Mucha azúcar, exactamente. Y esto pues está intoxicando el hígado. Entonces no nada más es eso. Hay que buscar la opción más saludable. Lo más natural. Y que aparte es más barato. Que la comida procesada. Y hay que... Bueno, definitivamente. Y hay mucho que se puede hacer para revertir el problema del hígado graso. Muchísimo. Aunque no lo crean que no tenga nada que ver. Si sirve, por ejemplo, bañarse con agua fría ayuda muchísimo. Hacer ejercicio ayuda muchísimo. El té de la hierba del sapo. Tomada como agua de uso. Entre muchas otras técnicas y truquitos. También el té de diente de león es muy bueno. El té de cardo mariano. Hay que consumir también mucho ajo. Esto ayuda bastante. Y en un momento más también les voy a pasar un tónico muy bueno. Para este padecimiento. El aceite de olivo en ayunas. Dos cucharadas. Con dos cucharadas de jugo de limón. También nos va a ayudar. Como decimos, aquí la base es la alimentación. Los remedios obviamente le van a ayudar. Pero hay que cambiar también la alimentación. Y vamos a ir a un corte. Póngase muy atento para que anote la dirección. Y vaya a consulta. Y el día de mañana también asista a la conferencia. Vamos a un corte y regresamos.